¿Cómo están Fabrizio Alberto? Quería felicitarlos a todos por este gran evento, un evento que une a muchísimos grandes deportistas, así que felicitar a todos esos protagonistas que seguramente se han esforzado muchísimo para dar lo mejor en este torneo. Como saben, hay 12.500 participantes de toda la provincia de Buenos Aires, son los finalistas, 250.000 que participaban en distintas etapas y de esos hay 1.500 adultos mayores que están participando en distintas categorías. Este año incorporamos deportes nuevos, así que quiero agradecerles a todos la participación, a los profes, a los equipos, a las áreas de deporte de los distintos municipios, por hacer grande el deporte de la provincia y por acompañarnos en esto que es una política de Estado hace 25 años. Nosotros manejamos el deporte, que es algo tan sencillo para nosotros trabajar en equipo, que también tiene que ver un poco con el primer paso fuerte de nuestra gestión, trabajar en equipo y unir a la provincia de Buenos Aires a puro deporte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.